Hola a todos y bienvenidos a la apertura de A Play Tale Requiem para PlayStation 5. Se trata de la segunda entrega de la saga que continúan las aventuras de Amicia y Hugo. Dentro de la caja tenemos un libreto con un código para descargar contenido adicional. Y el Blu-ray con el juego. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.